Y les agradecemos su amable sintonía, amigas y amigos de TV Lobo y de este subprograma en un solo acto en este bloque. En el anterior escuchamos a la banda británica Talk Talk con su tema Such a Shame, un tema de 1984. Y en esta es una banda también que hizo toda una época en los 80's. Estamos hablando de la banda Foreigner con su tema Urgent, incluido en el álbum 4, 4, lanzado en 1981 y que fue un número uno en las listas de popularidad en aquel tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La Pantera Rosa La Pantera Rosa es el nombre de un personaje de ficción Sorprendentemente el nacimiento de la Pantera Rosa fue prácticamente una casualidad En la película original titulada La Pantera Rosa de Blake Edwards La Pantera Rosa era en realidad un diamante de mucho valor Y por extensión un ladrón de guante blanco que había logrado robarlo En esa primera película se recurrió a una animación para ilustrar el título Y los créditos iniciales y finales de la película Blake Edwards encargó al prestigioso animador Fritz Freling Que crease un dibujo animado y solo le pidió tres cosas Que fuera graciosa, muda y de color rosa La Pantera Rosa puede ser definida como un gentleman británico Elegante hasta el último de sus gestos Es un felino de aspecto físico delgado Con la particularidad de ser de color rosa y aparentemente mudo En dos de los episodios de la serie original sí habla Así como en la serie de 1993 Decisión que no agradó a los fans más tradicionales del personaje Un personaje bastante metódico con una capacidad intelectual muy elevada Y de genio bastante alegre y muy simpático Por lo general se mete en algún lío o simplemente realiza tareas bastante comunes Pero con un toque cómico singular Lo cual haría recordar por un momento un singular pero poco denotado Parecido muy especial al gran maestro de la cinematografía Sir Charles Chaplin y al personaje Charlotte Así es, pausa y a la recta final de un solo acto Gracias por ver el video